Música Televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a partir de este momento a presenciar nuestro primer programa aquí en ATN Televisión de frente con Freddy Parada nos agrada mucho volver a la televisión regional tener la oportunidad de conversar con las personalidades que son noticias del departamento norte de Santander y por ello vamos a estar en este espacio que hemos logrado obviamente bajo un acuerdo con los directivos de este canal en la ciudad de Cúcuta por eso me agrada mucho volver a la televisión local y desde luego poder conversar con ustedes para que hagamos de este el mejor programa de opinión de la televisión regional es así como para este primer programa le dije al director territorial de INDIAS el doctor Jesús Edgardo Bergel que me acompañara esta noche y lo he hecho por varias razones pero antes de entrar en materia quiero desde luego saludarlo a usted doctor Bergel, bienvenido muchas gracias por hacer parte de nuestro primer programa de televisión Freddy, muchas gracias a usted por esta participación y me agrada mucho por qué porque la institución que mayores recursos ha invertido o va a invertir es la palabra mejor utilizada en el departamento norte de Santander es INDIAS que está trabajando obviamente sobre los ejes viales que le corresponden con la primera pregunta quiero comenzar antes de entrar en detalle de la parte vial que le corresponde ¿cuánto más o menos hay proyectado doctor Bergel en inversión para el departamento norte de Santander? en lo que tiene que ver con las vigencias 2013 y 2014 que ha destinado el Instituto Nacional de Vías para el norte de Santander superamos los 600 mil millones de pesos en inversión tanto en red nacional como en red terciaria como el apoyo también que le damos a la red terciaria y también un proyecto importante que es el puente binacional Tienditas ¿cuánto es total? más de 600 mil millones de pesos ¿en qué tiempo se hará la ejecución? perdón, ¿en qué tiempo se invertirá todo ese presupuesto? son presupuestos de vigencia 2013 pero también vigencia del 2014 que parte de ese presupuesto ya está contratado parte en ejecución y el restante lo ejecutaremos en el transcurso del año 2014 bueno, muy bien eso quería decirlo precisamente para que la gente sepa las cifras exactas de lo que va a invertir el Instituto como tal vamos al primer eje vial el eje vial que obviamente es el eje que más expectativa genera en el departamento el que mayores contratiempos ha tenido en los últimos meses y donde todo el mundo tiene la mirada el eje vial Cúcuta, Zulia, Sardinata o Caña doctor Bergel ¿qué le podemos contar a nuestros televidentes fundamentalmente sobre ese eje? Freddy, el corredor Cúcuta o Caña y no solo Cúcuta o Caña sino Ocaña o Aguaclara es sin lugar a dudas el eje vial más importante que tiene nuestro departamento es el que nos comunica a nosotros con la Ruta del Sol la vía sin lugar a dudas más importante que tiene el país es quien nos comunica también con los puertos sobre el río Magdalena y con los puertos sobre el mar Caribe por lo tanto se ha vuelto una ruta esencial para el intercambio de productos con el norte de Santander y con el vecino país de Venezuela le podemos decir a los televidentes que es una vía que tiene 240 kilómetros de los cuales solo 40 están en mal estado es decir, tenemos 200 kilómetros pavimentados en muy buen estado pero que esos 40 kilómetros son los que hacen ver el punto negro del corredor y el tramo está concentrado entre Sardinata y Zulia y algunos tramos muy pequeños entre Ocaña y Sardinata que le podemos decir que hemos destinado para este corredor vial más de 175 mil millones de pesos distribuidos de la siguiente manera 77 mil millones de pesos comprendidos en lo que tiene que ver con la estructura del pavimento es decir, vamos a dejar el pavimento rehabilitado y en buenas condiciones al 100% de toda la longitud de esta vía a finales del próximo año para ello hemos dispuesto 5 contratos uno entre Aguaclara y Ocaña otro entre Ocaña y Alto del Pozo otro entre Alto del Pozo y Sardinata y entre Sardinata y Zulia que es el sector más deteriorado actualmente hemos dispuesto de dos contratos y de esta manera nosotros podemos atacar con varios frentes de trabajo y con varios contratistas al tiempo y poder garantizar de que a finales del mes de agosto septiembre del próximo año esta vía esté totalmente pavimentada pero también tenemos unos recursos muy importantes destinados para esta vía y son 24 mil millones de pesos que estamos ejecutando en estos momentos en un convenio que firmó el INVIAS con la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y vale la pena resaltar Freddy que fuimos el departamento con mayor asignación de recursos en todo el país a pesar de que existen departamentos mucho más grandes como Antioquia como Santander y como Boyacá que tuvieron más afectación de esa ola invernal que nosotros sin decir que nosotros no la tuvimos porque fuimos muy afectados por la ola invernal pero tuvimos la gran oportunidad con la ayuda del señor gobernador el doctor Edgar Díaz que nos ayudó a gestionar esos recursos de ser el departamento con mayor inversión esos recursos los estamos invirtiendo en la atención de sitios críticos cuando llegué entre Sardinata entre Ocaña y Cúcuta y Cúcuta, sí, correcto cuando yo llego a la dirección del INVIAS en Norte de Santander encuentro unas vías en muy mal estado no porque el director pasado el doctor Elías Jaime no hubiera hecho una gran labor sino porque acababa de ocurrir un gran desastre a nivel nacional del cual nosotros no fuimos ajenos y las vías se deterioraron se deterioraron mucho nosotros de ese momento acá en dos años de gestión que llegamos hemos logrado atender todos los sitios críticos y estabilizarlos tan es así que los últimos inviernos que hemos registrado los últimos aguaceros no han cerrado la vía ni nos han generado derrumbes ni grandes dificultades como antes eso es reflejo de esas inversiones que hemos hecho que son muros de contención que son trabajos en la ladera de los ríos que son obras de drenaje que la gente no ve la gente no percibe pero la inversión está ahí en la vía y la gente lo puede apreciar dándose cuenta que hemos tenido fuertes aguaceros y que no nos han cerrado la vía como nos ocurría en el tiempo antes y aparte de esa inversión tenemos 57 mil millones de pesos más que hemos canalizado a través del fondo de actación y que están destinados a hacer grandes proyectos y esos grandes proyectos son la construcción del viaducto La Nevera es la construcción de un viaducto en el PR 98 y la construcción de tres puentes más en ese corredor y la atención de la ceiba o el sitio conocido como la avalancha que ya va a ser tres años donde se presentaron los problemas así es de eso que les puedo decir el sitio de la avalancha tiene estudios y diseños hechos por el INVIAS desde hace un año pero el fondo ha tenido sus dificultades para contratar la obra creo de acuerdo a la información que me ha dado la directora del fondo nacional la doctora Carmen que a finales del mes de noviembre queda contratada esa obra son 5 mil 500 millones que vamos a invertir en ese sector el levantamiento de la vía actual la construcción de un puente pero la noticia importante es que en lo que tiene que ver con los viaductos esos viaductos ya están en estudios y diseños el compromiso de nuestro contratista es que hacia el mes de marzo nos entrega diseños definitivos el fondo contrata no hay procesos licitatorios eso nos facilita y yo aspiro a que antes de mitad del próximo año empecemos la construcción de estos dos viaductos que terminarían pues quitando los sitios restrictivos que tienen la vía Ocaña Cucuta si la parte más complicada ¿cierto? ya hay uno terminado ¿no? está el viaducto de la curva terminado la vijaguala lo entregamos a final del mes de noviembre ya estamos en la etapa de pavimentación de pintura de barandas de embellecimiento paisajístico y nos quedan dos sitios críticos que es el de la nevera y el PR 98 que está muy cerquita uno del otro en los cuales se generan grandes dificultades y hay que hacer claridad también Freddy es en que cuando nosotros construimos estos viaductos pues las distancias que se disminuyen son muy pocas pero lo que hay que decirle al usuario que nosotros no logramos con los viaductos disminuir distancias eso es lo menos importante lo que nosotros disminuimos son tiempos de recorridos en esos sitios críticos como en la nevera hoy en día transitamos llegamos hay una fila de tractocamiones y de vehículos que vienen en sentido contrario y perdemos 20 minutos media hora esperando en evacuar esa fila lo que queremos es dar vía en dos carriles como lo hicimos en la curva como lo hicimos en la vijaguala y con eso nosotros logramos que la vía Ocaña Cúcuta quede a futuro en tres horas tres horas y media para un conductor normal en un lenguaje que podamos bueno que podamos entender no que sea de pronto mucho más comprensivo para que los televidentes que nos ven hoy en nuestro primer programa es la siguiente pregunta ¿cuándo vamos a ver las máquinas trabajando? ¿cuándo vamos a ver los obreros? ¿cuándo vamos a ver las filiches pavimentando las bolquetas? ¿qué es lo que la gente quiere ver doctor Berkel? ¿en qué momento más o menos para terminar esta parte y pasar a los otros cuatro vengas? mire en ese corredor vial de esos cinco contratos que le hablaba anteriormente cuatro tienen orden de inicio y el quinto y último contrato y más grande de todos ellos estamos digamos a puertas de poder impartir esa orden de inicio pero para hacer claridad y respondiendo a su pregunta nosotros no vamos a ver pavimento en ese corredor vial antes de febrero del próximo año porque hay que hacer énfasis antes de colocar la estructura del pavimento nosotros tenemos que garantizar unas obras de drenaje que son los filtros las alcantarillas y las cunetas en las cuales ya estamos trabajando hay una caracterización de fuentes de materiales que estamos trabajando para ello ya en el primer tramo sardinata azul hicimos el fresado de ese pavimento que estaba deteriorado hoy es más fácil transitar en esa rasante que en el pavimento lleno de baches que teníamos entonces ya hay maquinaria en la zona ya hay trabajo pero lo que queremos decirles es que pavimento estructura de pavimento como tal no la veremos sino entre finales de enero y principios de febrero del próximo año que es lo que los cronogramas de trabajo tienen establecido para ello bueno muy bien doctor me agrada mucho esa inquietud perdón esa respuesta porque en verdad lo que aspiramos es que veamos pronto la recuperación de este sector ustedes atienden Cuesta Bova Pamplona presidente Puerto Santander la vía de San Faustino que tengo entendido van a buscarse recursos y la vía de la soberanía en corto tiempo para que nos dé la oportunidad de hacerle otras preguntas hablemos de Cuesta Bova Pamplona presidente ¿cómo va ese sector? esa es una vía en la que menos preocupación tengo como director territorial son 120 kilómetros que suman esos dos tramos de carretera de esos 120 kilómetros estamos pavimentando 25 kilómetros nuevos rehabilitando 70 y el resto está en muy buen estado es una inversión de 34 mil millones de pesos que terminamos en el mes de abril con la intervención por el paso nacional por el municipio de Pamplona y con la cual también atendimos la mayoría de sitios críticos que había presentado en la emergencia vial entonces es una vía con la cual no tenemos mayores inconvenientes porque está casi que en buen estado el corredor y lo que no es tan mal estado lo estamos rehabilitando especialmente el sector Pamplona la lejía en el cual hicimos un tratamiento de una estructura de pavimento totalmente nueva bueno muy bien la vía de la soberanía se habló mucho en los últimos meses doctor Bergel de lo lento que marchan los trabajos que tengo entendido están a cargo del batallón Caldas batallón de ingenieros Caldas y la administradora es fonada y no sé cómo es el tema podemos explicarle a los televidentes qué pasa con la vía de la soberanía miren en el tema de la vía de la soberanía hay que hacer una claridad muy importante el convenio se suscribió en el año 2009 en ese convenio participan INVIAS quien es quien aporta los recursos el ministerio de transporte quien da la val FONADE quien administra los recursos y el ejército nacional quien los ejecuta es un convenio que nace en el gobierno pasado cierto y que se termina ejecutando en el actual gobierno con una dificultad muy grande y es que interactuaron en ese convenio cuatro entidades públicas y si una sola entidad pública tiene sus dificultades de tipo jurídico para poder llevar a cabo la ejecución de las obras pues imagínense ustedes tener cuatro entidades para poderlas engranar no solo en los aspectos jurídicos sino también en los aspectos técnicos que se vive pero otra dificultad que ha tenido Freddy es la socialización que le hicieron en su debido momento al proyecto cuando se asignaron los recursos que fueron 116 mil millones de pesos se le dijo a la gente o la gente creyó más bien que esos eran los recursos con los cuales iban a pavimentar la totalidad de la soberanía lo que a la gente no se le explicó es que el proyecto de la vía a la soberanía vale 900 mil millones de pesos y que solo están asignados 116 mil es decir algo un poquito más del 10% entonces no alcanza para más el 10% es lo que se ha reflejado que vamos a hacer nosotros con esa plata pavimentar 24 kilómetros pero no solo es pavimentarlos porque la vía a la soberanía era una trocha o eso había una trocha que está con un ancho muy reducido que tiene una topografía muy agreste que la velocidad de diseño no llega sino a los 20 kilómetros por hora nosotros no vamos a pavimentar trochas es una política del Instituto Nacional de Vías nosotros nos dedicamos a ampliar la vía a llevarla a ley 105 a mejorar su velocidad y eso pues implica unos movimientos de tierra que tienen un costo bastante elevado y otro problema que hemos tenido allá precisamente es el del movimiento de tierra porque la vía se encuentra en ley segunda es decir reserva forestal y para hacer movimientos de tierra en zonas de reserva forestal se necesita hacer una sustracción de la reserva que yo llevo dos años en la dirección del INVIAS y cuando llegué ya estaban haciendo el trámite y esta es la hora que todavía está en la ANLA la Agencia Nacional de Licencias Ambientales el documento esperando que se apruebe o sea como va el tema solo se pavimentan 24 kilómetros nosotros con los recursos que tenemos pavimentamos 24 kilómetros y construimos tres puentes obviamente esos 24 kilómetros tienen todas sus obras de arte sus obras de contención y sus movimientos de tierra hablemos de Puerto Santander hay plata para Puerto Santander mire Puerto Santander es una vía que tiene una necesidad de 21 mil millones de pesos para poderla dejar en buen estado en estos momentos no tenemos recursos asignados lo hemos hablado ya con el señor gobernador lo hemos discutido con algunos parlamentarios que se interesan mucho por el tema de la infraestructura vial y la idea es poder conseguir recursos para el año 2014 tenemos una partida para la vía Cucuta Puerto Santander pero está destinada exclusivamente a la construcción de un nuevo puente sobre el río Pamplonita en el sitio que hoy conocemos como Puente Angosto es un puente reducido es un cuello de botella de alta accidentalidad lo que queremos es construir un puente nuevo con unas especificaciones técnicas de dos carriles que cumpla con toda la normatividad de la gente y esos recursos ya están garantizados y esperamos que antes de que se termine el año poder adjudicar el contrato para que a principios del próximo año podamos iniciar la contratación y la construcción de este puente bueno quiero terminar esta primera parte preguntándoles sobre la vía a San Faustino porque son los ejes viales que maneja directamente la división territorial a San Faustino no se le ha invertido plata hace muchos años habrá la posibilidad no muy lejana doctor Berger que hayan unos recursos para la vía San Faustino mire Freddy si le hemos invertido recursos en lo que llevo de director territorial hemos invertido más de 16 mil millones de pesos en la vía San Faustino sin embargo esa inversión ha estado enfocada a atender los sitios críticos que es lo que la comunidad de San Faustino requiere y sobre todo porque es una zona de producción de carbón y nos han exigido es que les garanticemos transitabilidad si bien es cierto que hoy recorremos la vía y la vía no tiene estructura de pavimento y es una vía que pareciera más un carreteable o una trocha que una vía nacional también es cierto que esa vía con los aguaceros y con la ola invernal que se nos presenta ahorita no presenta taponamiento que es lo que el productor de carbón quiere tener transitabilidad para que él pueda cumplirle a sus compradores en los cronogramas que ellos tengan establecidos entonces hemos hecho una buena labor en San Faustino además a Socarbón el gremio de los carboneros nos ha ayudado mucho en esa labor ellos han hecho una muy buena veduría por eso los recursos se han ejecutado construimos el nuevo puente en el sector de la Saladera y hemos hecho unas intervenciones a lo largo de la vía de estabilización de taludes y de protección de la vía con respecto al río porque el río nos cargó en varios puntos la vía y dejó ese sector incomunicado hoy estamos haciendo esa gran inversión pero en lo que tiene que ver con la estructura del pavimento hemos valorado la necesidad en 27 mil millones de pesos y hay que decirlo hoy no tenemos recursos y habrá que hacer la gestión necesaria para asignarle los recursos y dejar una vía en óptimas condiciones hay que buscar la plata hay que hacer gestión si señor hoy nos acompaña en este primer programa de frente con Freddy Parada el director territorial de INVIAS Jesús Edgardo Vergel ya hemos mirado los puntos que atiende directamente el instituto en la segunda parte haremos alusión a otras inversiones más que están contempladas para los próximos años en esta región ya regresamos con ustedes y 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 Continuamos de frente con Freddy Parada y hoy nos acompaña el director territorial de Envías, Jesús Edgardo Berger. Bien, bueno doctor Berger, hablemos de otros temas muy puntuales que queremos referenciar en la parte final de este primer programa de opinión. Red Terciaria en el Departamento Norte de Santander, ¿cómo estamos en ese tema trabajando? Mire, otra de las áreas en las cuales Norte de Santander ha sido privilegiado con estas grandes inversiones que hace el Envías es la red terciaria. Estamos en ejecución de 55 mil millones de pesos con recursos asignados en el 2012 y hemos celebrado convenios este año por 63 mil millones de pesos más para atender la red terciaria con un programa denominado Caminos para la Prosperidad que ha creado el señor presidente Juan Manuel Santos que ha liderado la doctora Cecilia Álvarez Correa, la señora ministra y que por supuesto el doctor Leonidas Narváez, nuestro director, ha enfocado muy bien y ha dado directrices claras. Esta inversión está enfocada a arreglar los carreteables que le permiten a nuestros campesinos poder sacar sus productos hacia los centros poblados y hacia los mercados para que ellos se puedan volver más competitivos. La verdad que es una inversión que nunca se había visto en la historia, una inversión tan grande sobre todo en la red terciaria y algo muy importante, que estamos invirtiendo los recursos en placas huellas y en obras de concreto que son obras que van a garantizar la durabilidad en el tiempo. No es decir que invertimos tanta cantidad de recursos y que luego llega una bola invernal y que se nos van a perder. Son recursos que nosotros garantizamos, que le vamos a dar durabilidad y con la cual nuestros campesinos se han sentido muy agradados y muy contentos. Entonces, eso es una buena inversión a la cual también debemos agradecer la gestión parlamentaria. Han sido muy juiciosos nuestros parlamentarios, han hecho una gran gestión, un gran esfuerzo y por supuesto toda esa gestión que ha sido liderada por el señor gobernador, el doctor Edgar Díaz, pues se ve reflejada en esas inversiones que hoy tiene el norte de Santander para la red terciaria. Correcto. Vía Tibú Astilleros. ¿Me anuncian que hay una buena inversión para ese sector? Sí, hay un compromiso del Instituto Nacional de Vías con la región del Catatumbo. Hemos hecho un aporte de 10 mil millones de pesos, celebramos un convenio de 9 mil 300 con la gobernación de norte de Santander para que se ejecute la obra y 700 millones de pesos para poder realizar la interventoría. Eso es un convenio que ya se celebró, la gobernación está a punto de iniciar el proceso de contratación de obra y esperamos que a principios del próximo año podamos estar iniciando esta importante obra para la región del Catatumbo y para el norte de Santander. ¿Cuánta plata es la que hay? Son 10 mil millones de pesos para ese corredor vial entre Astilleros y Tibú. ¿Y Tibú y La Gavarra tengo entendido que había una plata o eso la maneja otro sector? Hay unos recursos destinados entre Tibú y La Gavarra, pero que no son recursos del Instituto Nacional de Vías, obviamente canalizados por la gobernación de norte de Santander, pero no recursos del INVIA. Claro, me lo contó el alcalde del municipio de Tibú, que había un convenio que se firmó recientemente. Hablemos de la vía Panamericana, que es otro gran trayecto, pero ya a nivel de Cúcuta, y tengo entendido que el proceso marcha bien en este momento. Mire, el INVIA sigue realizando esos grandes aportes en el norte de Santander, en este caso pues hacia el municipio de Cúcuta. En una gran gestión del señor alcalde, don Amaris, en visita en el mes de febrero a la señora ministra, recorrimos la vía Panamericana, la señora ministra se dio cuenta del mal estado de la vía y se comprometió con aportarle al municipio 10 mil millones de pesos. Ya está el convenio celebrado, esperamos que el municipio contrate las obras. Las obras que se están ejecutando en estos momentos son obras de amoblamiento vial, de tuberías, es decir, todo lo que tiene que ver con redes de acueducto alcantarillado y telefonía. Eso es una inversión que está haciendo el municipio. Pero lo que tiene que ver con la estructura del pavimento de esa vía doble calzada es aporte del Instituto Nacional de Vías. Ya está el convenio celebrado y esperamos pues que el municipio contrate la obra para poder empezar esta importante inversión también en Cúcuta. Otra inversión que anunció incluso el gobernador y usted estuvo también en el acto, que estuvimos allá en Atalaya acompañando entre otras al ministro de Hacienda y a la ministra de Educación, es el intercambiador vial que va a estar ubicado en la redoma Los Vientos o redoma El Palustre. Una excelente obra para la ciudadela de Juana Atalaya. Eso está confirmado también, doctor Bergel. Mire, está confirmado, el convenio se firmó por 30 mil millones de pesos de los cuales el INVIAS hace un aporte de 25 mil millones de pesos y la gobernación aporta 5 mil. Eso es una gestión neta del señor gobernador. Él venía trabajando esa idea del intercambiador vial. Desde hace rato ya lo habíamos discutido, ya habíamos intercambiado conceptos y finalmente se logra con esta importante gestión para poder invertir en un sitio que es muy conflictivo, muy neurálgico en el tema del tránsito, también con alto índice de accidentalidad y es un gran aporte para la ciudad de Cúcuta que me enorgullece que el Instituto Nacional de Viajes esté contribuyendo con estos grandes proyectos en el norte de Santander. Oiga, doctor Bergel, dejé de último esta pregunta porque he escuchado hablar del puente de Tienditas desde hace muchos años, pero me da la impresión de que ahora la cosa está tomando forma. Sería un puente más que nos daría con el sector de Venezuela, aquí en Tienditas. ¿Será posible que logremos eso? Freddy, cada vez que hablo con alguien de acá del norte de Santander y tocamos el tema del puente de Tienditas, siempre me hacen el mismo comentario. Eso es un tema que venimos escuchando del año 97 y que nunca se ha materializado. Pero lo que sí le puedo decir es que hay un convenio ya suscrito entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano por 32 millones de dólares. Lo que sí le puedo decir es que en estos momentos ya se inició la explanación del lado venezolano, que ya hicimos topografía y estamos haciendo estudios de suelos del lado colombiano y que hay dos equipos de consultoría muy importantes, uno de Venezuela y otro de Colombia, realizando sus estudios y diseños y que ya nosotros estamos haciendo contactos con los dueños de los predios que vamos a afectar para poder hacer la compra de esos predios y poder pedir los permisos ambientales. Lo que pasa es que la normatividad de Colombia es un poco más rígida que la normatividad venezolana, por lo tanto ellos el trabajo lo avanzamos del lado venezolano, pero hay un gran equipo y lo importante de esto es que hay una buena voluntad, tanto del gobierno colombiano como del gobierno venezolano. Entonces yo creo que a pesar de que mucha gente es escéptica, esta es la oportunidad y la hora en que vamos a haber materializado el puente Tiendita. Yo quiero que usted se despida de nuestros televidentes con aquella cámara, que es la cámara principal de este espacio. Con esta reflexión, ¿vale la pena seguir creyendo en las instituciones del Estado? ¿Vale la pena esperar una vez más que las instituciones comprometidas que en el departamento le cumplan a la región? ¿Cómo es el caso de hoy día, doctor? Yo quiero que usted le cuente a los televidentes. En un minuto. Por supuesto que sí. La gestión pública no es fácil, requiere de tiempos, requiere de trabajo, requiere de dedicación, pero finalmente el usuario termina percibiendo esas grandes inversiones y lo que tienen que hacer es el análisis de cómo estábamos hace unos años en materia vial y cómo estamos hoy y el mejoramiento que le hemos dado a nuestras carreteras. A pesar de que hoy todavía nos falta mucho por hacer y hay mucho trabajo pendiente de realizar, hoy tenemos una transitabilidad mayor en nuestro departamento. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Me complace mucho que usted haya sido nuestro primer invitado aquí en De Frente con Freddy Parada, que tenga muchos éxitos en su cargo y que ojalá las cosas ya empezamos a verlas en los próximos meses. Muy amable por haber venido. Muchísimas gracias a usted por darme la oportunidad de poderle contar a todos los nortesantandereanos toda la gestión y todo el trabajo que viene realizando el Instituto Nacional de Vías por este departamento. Nosotros nos volveremos a ver este jueves de 9 a 9.30 de la noche en un programa más con Freddy Fernando Parada de Frente. Buenas noches para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.